Ojalá Mua Sentaros un momento en el sofá Nos vamos a contar una cosa Uy madre, otro niño no, eh De momento De momento Qué susto ¿Qué nos van a contar? Estoy un poco nervioso Ay, yo también ¿De qué me estás diciendo? Estoy nervioso Me os juro Parece como un déjà vu, ¿sabes? A ver, a ver Paso a paso Empezamos desde el principio Señorito Oye Oye ¿Que te sales de la manta? No, no No me hace ninguna gracia A ver A ver ¿Tú ves esto normal? ¿Tú ves esto normal? Mira la otra Ella también se mete Si estabas en medio Si estabas en medio ¿Eh? Mírala Ya estoy recogiendo Y este señorito Se sale Bichillo bichillo bichejo bichejo, 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 bichejo bichejo, bichejo, bichejo te pongo en medio otra vez, a ver dónde acabas bichillo 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 y ahora te quedas serio, bichillo buenos días hace aproximadamente un año y un mes nos veíamos así haciendo un test de embarazo así que vamos a repetirlo porque llevo un montón de días que no me viene la regla y vamos a ver si estoy embarazada aquí está, para que nadie se queje parece de plástico o sea, parece de cristal pero de plástico ¿te grabo? sí ¿cómo se hace? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez la niña la niña que viene en camino la niña sería muy guay sería muy guay, ¿verdad? sí uy que estoy embarazada mi vida que no gorde que tengo relación te lo juro que por un momento me lo he creído la broma que os la hemos colado pero hasta me la he colado a mí mismo te voy a decir una cosa es que en verdad dando el pecho solo me ha bajado la regla una vez en cinco meses entonces pues claro hemos pensado en gastar una broma a nuestras madres y a vosotros también o estoy ovulando en realidad te ovulación ¡corre! ¡venga por la niña! no, no, no todavía no es el momento pero sí, sí creo que guayla pero en un momento me voy a estar nervioso cuando me ha dicho mi vida o sea por favor no me jodas mirad, mirad a ver si se enfoca ¿veis que son dos líneas? pues eso que queremos gastar una broma a nuestra madre es de ovulación encima rosa o sea va a ser así y vamos a decir la niña pero escuchad que se ven dos líneas o sea se van a pensar que en verdad hoy es 28 de sí, sí 28 de diciembre y vamos a gastarle la broma de los inocentes a las dos y encima tenemos que grabar también lo que hicimos del reto el castigo el castigo que tengo me he pensado el traje de pero para las dos igualmente que listas las dos es que no tengo ropa para las dos o sea no, escúchame una que lleve la camiseta esa grande es la americana el traje bueno, no es un traje de novio es un traje de boda pero escucha oh, pues que hagan que son y mi madre con un huevo en la cabeza ah, vale, vale y que salgan a la calle vale, vale que salgan a la calle y ya veremos a ver cómo la liamos un poco más vale bueno, que ha salido positivo si fuera un test de embarazo han salido dos líneas así que es positivo vamos a entrar y vamos a ver cómo lo hacemos para... hay que ser increíbles, ¿eh? sí, sí porque claro saben que es 28 de diciembre no, pero bueno yo le voy a decir mi madre yo le... el otro día hablando con ella le dije oye, que la regla ¿cuándo vuelve así de manera regular? porque solo me ha venido una vez y me dijo no, no tú tranquila nos van a matar en verdad nos van a matar yo quiero verle la cara y saben que vamos con la cámara seguro que también os lo habéis pensado y os lo habéis creído, ¿eh? no, creo se habrán quedado igual que yo cuando me han dicho eso he dicho no me jodas sí, es que oye en algún momento me ha asustado es que en realidad si fuera de embarazo sería positivísimo yo quiero disfrutar del pequeñajo sí, todavía no por lo menos un año y medio más sí, ya lo hemos dicho que cuando tenga dos ojalá y podamos no vamos a hacer una broma vamos ya yo tengo ganas tengo ganas a ver si sale bien y se lo creen y luego el castigo escucha, escucha sale positivo pues vámonos antes de que se borre vámonos vámonos pero qué guapo eres madre mía sí madre mía qué bien, ¿eh? ¿estáis preparadas? ay, espera mira, mira mira iba a decir se te cae la praga pero no se te cae el delantal se lo ha hecho así oh, pero es que siempre escucha, Montse mira lo que tengo ahí abajo, ¿eh? pero es que sí te vas a poner el traje mío que me llevé a la boda que me estás contando sí, te traigo hasta un hasta un cinturón porque sé que obviamente a ver, me va a llegar el pantalón por aquí ¡ay, mira! yo estoy muy bien con su mamá ¡ay, qué bien! vas a estar divina vais a estar divinas ¡ay, qué amor! vais a estar... hoy con regreso con mamá porque ayer estuvimos de boda y casi se me caen a los pies qué bien se lo pasan, ¿eh? qué bien se lo pasan estas dos, mozas escuchadme es que estamos ahora en la plena juventud sentaros un momento en el sofá bueno, vamos a contar una cosa uy, madre otro niño no, ¿eh? ¿de momento? ¿de momento? ay, qué susto ¿qué nos van a contar? ¿qué? prepárate mira, que vamos a coger a Gael, ¿verdad? sí, sí, dándonoslo sí, una de las dos con Gael, va no, ya te congo ¡comi amor! ¡gordito! vámonos ¡gordito! ¡ay! ¿qué? vamos con las yayas ¡venga con las yayas! ¡ay, qué calentito! ¡guau! ¡qué guau! creo que está me celando ¡está mi rey! la mitad para ti y la mitad para mí ¿vale? así, con las yayas estoy un poco nervioso ¡ay, yo también! ¿de qué me se ha decido? estoy nervioso si oscuro parece como un déjà vu, ¿sabes? pero bueno que madre mía ¿o que es bueno? sí bueno, sí bueno, bueno mira qué guapo ¿qué pasa, mi niño? oye yo estoy un poquito asustada sí, bueno vas a ir al lavabo vas a ir al lavabo mira, mira tócamelo que te lo juro que estoy tope de nervioso yo también lipa ¿qué pasa? ¿os vas a tomar la lotería? ojalá, ojalá bueno, sí bueno, sí es más es mucho mejor que la lotería la verdad al extranjero no es guay ay, pobre pobrecita al extranjero va, mi vida ¿estás embarazada? sí o sea, estoy muy nerviosa no sí le he dicho yo a otro niño, ¿no? sí, sí ¿estás embarazada? mira, mira me tiembla la cámara, tío ¿qué me estás contando? no, es broma no, no escucha escucha me lo acabo de hacer me lo acabo de hacer y ya no íbamos a aguantar digo ya que está en la cuarentena no no mira, tócame el corazón estoy estoy me he construido emocionado y todo bueno Monse si no, no la niña que venga bien y punto no, no si es que Gael una hermanita ay, mi hermanita y si es niño es igual da lo mismo yo no quiero bueno la ropa la ropa la ropa le sirve hemos pensado a ver, yo es que iba a partir esta mañana por eso no tengo ganas de ir ahora me da igual pero me duele el estómago todo, ¿eh? gordi ya te lo hemos dicho pues mira, yo prefiero esto claro que no hago malo claro pero si no es que si ya no es eso yo prefiero que esté embarazada inocente 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 ay, pobrecita que tú creías un hermano mi vida mi vida mi vida pero ahora digo una cosa el test es de verdad lo que pasa es que es de ovulación y se ve un poco porque siempre enterita con patata frita oye, pensamos que iban a ser me gusta este nervioso yo también yo también te lo juro oye, es el santo es inocente si inocente inocente a mí me tiene que ver si a mí también no, si a mí al sí o llegar aquí y le he dicho si ya lo habéis hecho a que sí le he dicho tenemos que ser creíbles madre mía se me ha puesto nervioso al veros ahí sentadas otra vez si, si, yo también estaba nerviosa mi corazón Dios mío que me duele hasta el pecho os queremos mucho, ¿eh? que bueno ya os queremos muchísimo, muchísimo pero era una bromilla no, todavía no pero madre mía ah, pensaba que era otra digo no, no, no ahora, luego nos vamos a la calle que nos vamos a reír un rato vamos a comer, ¿no? a mí me daba igual a mí me daba igual o sea, a mí me daba igual era una locura era una locura pero todavía no mi niño todavía ay, todavía no todavía no bueno, no es la primera ni la última bueno, pero no es la primera ni la última que se ha quedado la cuarente bueno, escucha que te imaginas que luego es verdad no bueno, vamos a comer vamos a comer y nos vamos sí, sí, sí que para ti que para mí a ver, a ver tu cuerpo Venga, le voy a tirar el... Venga Se lo hicieron las de gama, ¿no? Sí ¿Qué me va a tirar así? Están como aquí, ¿eh? No, aquí el otro Están muy locas Están muy locas No, quítatela, venga Perdida de huevo Te quiero mucho Pero uno un poco más atrás Y otro un poquito más adelante Vale, voy, una, dos Y tres Hostia Pero, pero, vale, déjaselo puesto Venga, mamá, va al otro Una Dicen que el huevo es bueno para esfoliar el pelo Esfolia Todo, todo Te brillará el día 31, guapa Hostia La pica con toda la pala Pero que se le va para allá ¿Qué hará? Que se cae, que se cae Échaselo para arriba Saca la sartén Venga, vamos a la calle Vale, a ver ¿Qué vas a decir? Que dónde está el Eroski Que tenéis que ir a la peluquería Te han puesto un tinte nuevo ¿No te gusta? Vamos, de boda Y esa mujer le han dicho Que se pusiera un champú de huevo Y ha cogido Y hay que arreglarlo Venga, va, vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esto es lo bueno que tiene Tener el mismo número que mi madre Que ella va así Y como se va por ahí Pues nada, se pone mis botines Yo con zapatillas Oye, esto ya es lo último Y de zapatillas Mira que bien te ha quedado el huevo estrellado Mira, mis zapatillas Lo voy a patentar Que bien te huele la cabeza ¿A huevo? Te han plantado huevo en la cabeza Mira, mira que guapa está No le queda mal el pelo El pelo para atrás El pelo para atrás El dominado Te queda mucho Está mucho más sexy Aquí está mucho más sexy Está mucho más guapa Pone en los comentarios Mi madre Pelo para adelante O pelo para atrás Está mucho más guapa No Así no me gusta De la otra manera El huevo te ha hecho un cambio de look Espérate Así no Con la raya en medio Qué maldad Madre mía Menos mal que son muchos años ya Y la confianza ya Queda asco Bueno, vamos a despedirnos del vídeo Os aconsejo Huevo por la cabeza Que lo dejas suave Suave Cógelo Ay, creo que estoy un poco cerca Y yo un poquito escondida Ya voy, ya voy Ya sabía yo A quién tenía que plantarle los huevos en la cabeza A su madre A mi madre Cael se ha quedado dormido Así que ya nos despedimos Nos despedimos del vídeo de hoy Ya ellas se van por ahí con las amigas A la isla Muy bien Y nosotros nos vamos para casa Sí Bueno Que sois las mejores del mundo mundial Que tenemos suerte Estamos muy contentos Muy orgullosos de las madres Que tenemos tan locas Como lo ha sido Que ojalá que algún día Gael piense lo mismo de sus padres Ojalá que sí Que tengas Que seamos la mitad De las locas estas Lo seréis Seguramente que lo seréis Aquí la familia de los locos Nosotras también estamos muy contentas De estar locas Aunque os hagamos esta gente Cosillas, ¿no? Sí, sí Me da mucho miedo Porque veníamos para casa de mi madre Y me dice Esperaros para la venganza Y yo Oh, oh Hemos abierto la veda La veda, sí, sí La caja de Pandora No le va a gustar nada La siguiente broma Que le voy a hacer A mi queridísimo Jerry Y ahora sí te pía A él Te toca Te toca tu hija No, no, no Primero hay que hacer otro reto Tú se lo haces a la vida Primero hay que hacer No, no, no Primero hay que hacer otro reto Que ganéis Y entonces Madre Pues no hay pantalones Para ganar a estos dos Bueno Siempre gana ella Sí Bueno familia Nos vamos a despedir del vídeo Que si no nos liamos aquí con estas Que muchas gracias por seguirnos Y lo dicho Que si os ha gustado el vídeo Darle al me gusta Y suscribiros al canal Para ver Los próximos Y los anteriores ¡Chao! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Ves bien vuestros! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!